¡Buenos días chicos y chicas! ¿Cómo me les va? ¿Cómo amanecieron hoy? Yo, encantada de estar aquí otro día más con ustedes en estas clases de estudios sociales y educación cívica en Aprendo en Casa. Mi nombre es Mabel Navarro, ¿verdad? Y soy la profe que los va a acompañar en estas lecciones. Antes de iniciar, quiero que observemos una cápsula que han preparado especialmente para ustedes. Mi habitación es mi espacio para relajarme y ser libre. Me gusta estar con mis papás, pero también me gusta tener mi espacio. Dice mi mamá que la mejor manera de ser libre e independiente es yendo a la escuela, al colegio y luego a la universidad. Porque cuando uno se educa, tiene más formas de ver la vida y muchísimas más opiniones. Por ejemplo, en estudios sociales nos enseñan todo lo que vivieron nuestros antepasados para que fuéramos libres. Allí también aprendí el orgullo que es no tener ejército, ser pacíficos y libres. Eso es un gran privilegio. Pocos países en el mundo pueden decirlo con orgullo. Aquí podemos decir todo lo que queramos, siempre y cuando respetemos a otros. Les pongo un reto. Tomen un papel y un lápiz y escriban todas las cosas buenas que le damos de nuestros antepasados. Les voy a dar un par de pistas. La primera es que cada 15 de septiembre celebramos un año más de vida independiente, desde 1821. Otra pista. Cuando vinieron los filibusteros, no los dejamos quitarnos la libertad. Yo, por eso siempre estudio. Incluso soy tan independiente que me gusta decir que mi cuarto es mi república independiente y que mis papás respetan mi espacio siempre y cuando cumplan mis deberes. Claro, llenen la hoja con todas las cosas buenas. ¡Miren! Ya la mía está completa. Pero bueno, ¡nos vemos! ¿Vieron entonces la cápsula? Ella también habla de lo que es ser dependiente o independiente. Lo que nos relaciona con la actividad que realizamos la clase anterior, donde tuvimos un cuadro comparativo en lo que todavía somos dependientes y en lo que ya podemos decirnos que somos independientes. La actividad de hoy necesita nada más unos materiales muy sencillos. El cuaderno de estudios sociales y un lapicero o lápiz de grafito, lo que te quede mejor. ¿Está bien? Eso igual para el final de la clase. Mientras tanto, ve haciendo apuntes de los que vamos a estar viendo paso a paso. Recuerda que estuvimos comentando sobre las causas de la independencia y que había causas internas y causas externas. Hoy nos vamos a enfocar un poquito en las causas internas cuando estamos hablando de aquel descontento que tenían los criollos porque aunque eran descendientes de los españoles, no tenían los mismos derechos ni en la parte política, ni en la parte comercial, ni tampoco en la parte de los enfrentamientos, ¿verdad? de los soldados. Ahí ellos sentían que ese monopolio no les estaba sirviendo mucho y por ahí se fue una de las causas de la independencia. Pero además quiero que hoy comentemos y que profundicemos un poquito sobre lo que es el sufrimiento de nuestros aborígenes. Estos que sí eran los dueños de esos territorios, estos que vinieron a ser despojados de sus lugares. ¿Ustedes saben cuáles son algunos de los problemas que enfrentaron estos aborígenes? Vamos a empezar a comentar un poco de cómo fue que se fueron dando esos enfrentamientos. Porque resulta que incluso los nombrábamos mal, les decíamos indígenas, y ese concepto está mal dado. ¿Por qué? Porque los españoles creían que habían llegado a las Indias. Y no, estaban en América. Por lo tanto, le podemos llamar aborígenes o autóctonos, ¿verdad? ¿Ustedes conocen el nombre de algún aborigen famoso? Posiblemente hayan escuchado el nombre de jugadores de fútbol, de actores, ¿verdad? De científicos. Pero el nombre de algún aborigen no. Y resulta que ellos son los responsables de muchísima historia que tenemos nosotros en nuestro país. Bueno, quiero presentarles a alguien que tengo por aquí. Resulta que hoy nos vino a acompañar este señor que tenemos acá. Él se llama Pablo Presbere y es una de las personas que me contó algunas de las historias que vamos a observar el día de hoy. Saluda, Pablo. Bueno, vamos a ir contándoles parte de las luchas que dieron en esa resistencia indígena. Perdón, aborigen. ¿Ven que hasta a uno se le pegan esas palabras? Se le va olvidando. Nuestros aborígenes son personas o fueron personas despojadas de sus tierras. Ellas tuvieron que librar enfrentamientos incluso pasivos, donde más que nada se sometían al pueblo español y entonces les servían de mano de obra. Otros enfrentamientos fueron un poco más complicados, donde incluso ahí tenían luchas armadas. Él nos va a contar un poquito más adelante de esto. Y pues, por supuesto, otros decidían irse al interior de la montaña. Todos estos enfrentamientos se dieron porque la vida de ellos en aquel momento era muchísimo inferior a la de los criollos, los mestizos y mucho más de los peninsulares, ¿verdad? Ahora, contarles un poquito que en el siglo XVII muchos de los poblados de nuestros aborígenes habían disminuido y para el siglo XVIII quedaban todavía menos por todas las situaciones que se venían dando con los enfrentamientos de los españoles. Vamos a contar la historia de Kamakiri y de Cocorí. Son dos reyes indígenas que fueron naciendo, dice la historia, por ahí de 1520, y que en 1544 se toparon con un conquistador, Diego Gutiérrez. ¿Lo quieren conocer? Vamos a ver esta imagen. Diego Gutiérrez fue un conquistador que vino a apresar a Kamakiri y Cocorí. Ellos lo que estaban haciendo era ser, ¿cómo les digo? Secuestrados por Diego Gutiérrez. Él los apresó porque quería y les exigía que le entregaran el oro. Lo que pasa es que ellos decían que ellos no tenían de ese oro, que no podían darle más. A Kamakiri, Diego le ofreció quemarlo en una hoguera y esa noche se fue. Cuando lo fueron a encerrar de nuevo, uno de sus empleados, de los de Diego, dejó mal cerrado el lugar. Y Kamakiri logró escapar, pero Cocorí no corrió con la misma suerte. Cocorí siguió siendo esclavo, digámoslo así, de Diego Gutiérrez. Siempre le ofrecía que le iba a hacer algún daño, pero Cocorí no cedía ante la presión de Diego Gutiérrez. Le decía que no tenía oro para darle. Esto hizo que Diego buscara más poblados en la parte interna del territorio y quería ir a buscar más oro. Por lo tanto, lo que pasó fue que dentro de esos territorios, otro pueblo indígena vio cómo llevaba a Cocorí y a otros aborígenes con un montón de cargas encima. Y ellos fueron los que le hicieron una emboscada a Diego, eliminaron a Diego y a muchos de sus españoles y ahí pudieron hacer que Cocorí pudiera liberarse. Estos dos personajes son muy importantes en nuestra historia porque nunca se dejaron doblegar por el dominio español. Otro de los indígenas importantes que tenemos en nuestra historia es Garavito. Garavito ha sido un personaje muy importante de coraje, de fuerza, porque él nunca se quiso doblegar ante la resistencia, perdón, ante el dominio español. Garavito tuvo grandes enfrentamientos con dos españoles que les voy a presentar aquí a continuación. Tenemos a Juan de Caballón en 1561 y también tenemos a Juan Vázquez de Coronado en 1564, donde ellos incluso vieron que Garavito era una persona muy difícil de dominar y después de eso fue que entonces se dio una pequeña trampa que hizo Cocorí, perdón, Garavito. Vamos a observar mejor este video para que entonces ustedes tengan más clara la historia de Garavito. Poquito tiempo tenía Garci Muñoz de existir cuando ya la situación entre españoles e indígenas se complicó. El sitio no era oportuno en cuanto al abastecimiento y al escasearse los alimentos comenzaron los españoles a quitarle el maíz a los indígenas. A estos claramente no les hacía gracia tener que entregar su valioso alimento y comenzaron a resistirse. Uno de los principales líderes de esta resistencia era Garavito, rey de los huetares del occidente. Juan de Caballón envió al capitán Antonio Pereira con varios hombres para someter a los huetares. Cuando Garavito se enteró de las intenciones de Pereira y sus hombres, se hizo presente ante ellos. Antonio Pereira procedió en capturarlo, o por lo menos eso creyó. Garavito fue llevado a Garci Muñoz con el pequeño problema de que este era un impostor. El verdadero Garavito continuaba organizando la rebelión. Al poco tiempo se enteraron los españoles del movimiento indígena. En este caso Caballón envió a Ignacio Cota junto con varios hombres. Ignacio arribó al valle del Coyoche. Aquí se suponía que encontraría las fuerzas huetares. Sin embargo no las hallaron. Ignacio interrogó a dos mujeres que ahí encontró. Y estos revelaron que el verdadero Garavito había marchado con sus fuerzas hacia Puerto Landecho. Rápidamente Ignacio y sus hombres marcharon hacia el puerto. Y eventualmente hallaron las huellas de los guerreros huetares. Al toparse los dos peligrantes inició el inevitable combate. Tras el derramamiento de sangre los indígenas guerreros huyeron. El objetivo de defender Puerto Landecho fue cumplido pero no el de capturar a Garavito. Vieron, Garavito fue sumamente valiente porque enfrentó muchas veces a los españoles. Como una curiosidad, ¿saben que en Punta Arenas tenemos un cantón que se llama Garavito? Ahí hay muchísimas playas pero una de las más famosas es la playa de Jacó que es visitada por muchos extranjeros y nacionales. Pero volviendo a la historia, resulta que en su afán de conquista los españoles ahorcaron en el año de 1620 en la ciudad de Cartago a varios caciques de Talamanca. Como se les denominó en esa época, se llamaron Juan de Cerrabá, Francisco Cagri, Diego Ebeno y Juan de Ipquesara. Todos ellos caciques, reyes aborígenes que se vieron enfrentados a los españoles. Pero ahora vamos a hablarles de este personaje. Vamos a hablarles de Pablo Presvere. En el año más o menos de 1689 se dice que ya Pablo Presvere era el Blue de Talamanca, o sea, el jefe de una tribu que se llamaba Suinci. Él, junto con otras personas, junto con otros aborígenes, pudieron interceptar una carta que enviaron los sacerdotes al gobierno de Guatemala, que decía algo así, sacar a poblar a los indios a la provincia de Boruca, los que estuvieran cercanos a ella y a Chirripó o Teotique, los que pudiesen salir por la misma razón. Esta política de desarraigo de la corona española generó muchísimos problemas a nuestros aborígenes e hicieron que sucediera la insurrección, que es una sublevación, una rebelión en contra de los españoles. Pero para que ustedes conozcan más de esta historia, me gustaría que vean un pequeño video que tenemos sobre Pablo Presvere, sacado para ustedes de Internet con fines educativos. Observemos el video. Costa Rica sufrió una conquista tardía. Si bien fue nuestro país el primero que tocó Colón en tierra firme, los españoles tardaron más de medio siglo en asentarse en territorio costaricense. Lo hicieron no por el Caribe, sino por el Pacífico. Después de muchos intentos, por fin lograron establecer una ciudad estable en las cercanías del actual Cartago, que fungió como capital del territorio hasta después de la independencia. Pero zonas muy extensas del territorio nacional permanecían libres del dominio español. En Talamanca, cuyo nombre original era Ará, permanecía una nutrida comunidad de indígenas de diversas etnias, algunas de ellas ya desaparecidas del todo. Desde Cartago, los españoles organizaron incursiones para apoderarse de dos territorios indómitos, las tierras de Coto y el Diquís por el sur y Talamanca por el este. Para ello emplearon todas las tácticas, tanto el comercio como el terror. Durante el periodo colonial costaricense, se dieron revueltas por parte de los indígenas ante el maltrato y dominio de los españoles. Algunos caciques fueron engañados y traicionados por los conquistadores, por lo que se rebelaron y lucharon contra ellos. Los planes españoles chocaron contra un obstáculo insalvable. Ese obstáculo se llamaba Pabru Presby, que pasó a la historia con su nombre castellanizado de Pablo Presvere. Pablo Presvere era entonces el Blue, que significa jefe político y militar de toda la población de Talamanca. Él organizó la lucha contra los españoles y logró levantar un gran ejército que estuvo a punto de obtener la victoria. Pablo Presvere fue un rey indígena de la comunidad de Suince, en la región que hoy se conoce con el nombre de Talamanca, al sureste de Costa Rica. Algunas versiones modernas dicen que era conocido por el verdadero nombre de Pablu o Rey Lapa. En Talamanca, la tenaz oposición a la dominación española obstaculizó todo intento permanente de establecer iglesias. Desde la perspectiva indígena, los conceptos militar y espiritual eran indistinguibles. El soldado llevaba al sacerdote para sacralizar su esfuerzo y el fraile servía para abrir sendas para el ingreso militar. Pablo Presvere lideró la insurrección de los indígenas de tierra adentro contra las autoridades españolas en 1709. En el transcurso de la cual fueron asesinados varios frailes y soldados y la mujer de uno de estos y se incendiaron 14 templos erigidos por los misioneros. Las autoridades de Cartago efectuaron una expedición de castigo, en el transcurso de la cual se capturó a Presvere, a 700 indígenas y sus jefes de las comunidades de la actual Talamanca. Cabe destacar que del total de los 700 indígenas capturados para su uso como esclavos a su llegada a Cartago, el número fue de 500. Murieron 200 en el camino. Presvere y los otros líderes indígenas fueron sometidos a juicio por el gobernador Lorenzo Antonio de Granda y Balbín. ¿Vieron? Entonces, un 28 de septiembre de 1709, fue cuando guerreros de Talamanca llegaron a asaltar y a justiciar a dos frailes, diez soldados, una mujer y quemaron 14 templos católicos, haciendo que estos religiosos y soldados huyeran de ahí. Pero en 1710 pidieron ayuda a los gobiernos de Guatemala y enviaron armas y pólvora para combatir en contra de Pablo Presvere y de sus compañeros. Pablo se despide de nosotros porque vamos a comentar una situación muy importante que tal vez a él no le guste escuchar. ¿Cómo fue tratado Pablo Presvere y sus compañeros en ese juicio? Veamos este otro video. Como lo mencionó el video anterior, alrededor de 200 de los aborígenes murieron en el camino, por hambre o sofocados por las armas. En Cartago, a Pablo lo encarcelaron junto a otros jefes, mientras el resto de los cautivos, hombres, mujeres y niños, fueron repartidos entre los pobladores de la ciudad como mano de obra gratuita. Durante su juicio, Pablo Presvere demostró su gran entereza moral y fortaleza en sus principios, ya que se negó a responder a las preguntas que realizaban sus captores, donde lo que buscaban era que confesara la participación de otros jefes aborígenes en el levantamiento. A Pablo Presvere se le condenó el primero de julio de 1710 y murió el 4 de julio de ese mismo año. Parte de él fue colocado sobre un máscadre y exhibido como ejemplo para todos aquellos con intención de otro levantamiento. Pedro Comenzala, principal líder religioso aborígen, no pudo ser capturado por los españoles y reorganizó a la nación de Ará o talamanqueña. Actualmente, talamanca sigue mostrando el mismo espíritu rebelde y libertario, como en el pasado, la unión de su pueblo y dirigentes sigue siendo la clave para enfrentar los retos del presente y del futuro. Pablo Presvere, o en su nombre correcto, Pablu, que significa jefe de las lapas, y Presverí, posas de aguas tibias o calientes, es considerado por muchos como el primer héroe nacional. El 19 de marzo de 1997, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica declaró a Pablo Presvere defensor de la libertad de los pueblos originarios y por decreto ejecutivo se declaró el 4 de julio como el día de Presvere. ¿Sabes lo que vivieron nuestros antepasados? Siempre es importante para recordarnos lo que somos hoy. Como repaso, vamos a hacer una sopa de letras. Pongamos la imagen, compañeros. A ver, atentos. La primera palabra tiene que ver con la condición de un territorio que no depende de otro. ¿Saben cuál es? A ver, la palabra independencia. Muy bien, lo están haciendo bien. La otra, situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a solo un vendedor. ¿Cuál es esa? La palabra monopolio. ¡Excelente! Sublevación de un grupo contra la autoridad. ¿Se acuerdan cuál es esa? Es una palabra nueva. Insurrección. Están haciéndolo excelente. Ahora, territorio nacional donde les fue más difícil entrar a los españoles. ¿Dónde fue eso? Allá por Limón, ¿se acuerdan? ¡Talamanca! ¡Muy bien! Héroe que protegió a su pueblo y sus tierras. Murió en 1710. Aquí vamos a buscar, digamos, el apellido. ¡Presvere! ¡Excelente! Jóvenes, lo están haciendo muy bien. Habitante primitivo de un país. Ahí estamos hablando de quién. Del aborigen. ¡Claro! Y por último, tenemos aborigen. Cacique Huetar, del siglo XVI. ¿A quién tenemos por ahí? ¡A Garavito! ¿Ya lo encontraron? ¡Uy, excelente! Lo hicieron súper bien. Antes de finalizar, quiero leerles este fragmento de un estudiante, Jorge Luis Jiménez Vargas, cuando tenía 12 años, de una poesía llamada Héroe. El traslado de los aborígenes a Buenos Aires trajo muerte y desgracia. La voz de la alarma despertó a toda la comarca. Los blancos llegaban con armas que vomitaban fuego y mataban, de lejos, hombres, mujeres, niños y viejos. Los indígenas aprendieron que su libertad se había ido, que ya no podían vivir como su pasado idilio. En esos momentos surge en la selva Pablo Presvere y en su pecho, palpitando un corazón rebelde. A su pueblo defendería, aunque le costara la muerte. Pablo con gran valentía organizaba a su pueblo, porque pasara lo que pasara, a su gran talamanca no acabarían. El 4 de julio de 1710, Pablo Presvere fue ejecutado, muriendo por el pueblo, con gran heroísmo y sin temor demostrado. Como tarea, quiero que entonces ustedes ahora se piensen cómo sería ser un aborígen en aquella época. Necesito que entonces redacten un pequeño ensayo. En este ensayo vamos a poner las ideas de cómo nosotros, como aborígenes, hubiéramos defendido también nuestro territorio. Les queda entonces esa tarea. Nos vemos la próxima clase aquí en Aprendo en Casa. ¡Chao!